¡Eeeh! ¿Qué va a servir para aumentar el espíritu de equipo de cara a Eurocopa que habrá a final de esta temporada? Creo, no lo sé. Espero que haya Eurocopa, no lo sé. Creo que sí, no sé, debería. Bueno, tenemos aquí esto. Tenemos una oferta, hay novedades con algunos, negociaciones rotas. Con otros, tengo que decir, tengo que decir... Y... Me acabo de dar cuenta de una cosa, y es que no he leído los comentarios, madre mía. ¡Eeeh! Cuidado, cuidado. He estado poniendo mi vídeo, y evidentemente ha sonado. No he leído los comentarios, ¿vale? Así que voy a... Vamos a echarle un ojo así rápido, ¿vale? Y ya está. Me habéis visto por aquí, Iniesta Rigen y un titi. Vale. Vale, pues ya está. Iniesta, me habéis visto que busque su sub-Rigen. ¿Se habrá retirado Iniesta? Es probable. Es probable que se haya retirado Iniesta. No estoy seguro, pero yo creo que sí. Sí, se ha podido retirar, sí. Podría haberse retirado Iniesta, sí. Eeeh... Vamos a buscarlo. Y ya sabéis que, bueno, aquí no es como en el FIFA, ¿no? Que tienes que estar buscándolo. Aquí simplemente pones Iniesta, y te va a salir o Rigen, o te va a salir el jugador que no se ha retirado aún. Efectivamente. Es lo que nos ha pasado, Iniesta aún no se ha retirado, y evidentemente no lo voy a fichar. Bueno, un titi, es el otro que me habéis visto, lo vamos a buscar también. Y vamos a comprobar, eeeh, pues bueno, pues si llega a ser interesante o no. 84-26 un titi. 84 de media, 26 años un titi. Es que para un titi, Stones. Sinceramente. Para un titi, Stones, yo creo, ¿no? Vale, pues eeeh... con todo esto visto, vamos a hacer cosas. Vamos a hacer cosas con las ofertas que nos han llegado, y con todo lo que teníamos. Eeeh... han rechazado. Han rechazado lo de Modric, vaya. No esperaba yo eso. Oferta por Meret, que tiene 13.700.000 de valor, ofrecen 10.400. Eeeh... pagad más, ¿no? Pagad más, ¿no, tío? Pagad un poco más, venga. Pagad... soltad ahí un poco más de dinero que... que ese jugador lo vale. Crouch. Cesión al Sasuolo, que seguramente vamos a confirmar hoy. Y, bueno, vamos a subir de momento un poco esto. Valdés también al Fulham. Valdés al Fulham, vamos a seguir subiendo la cuota de traspaso, todo lo que podamos, ¿vale? Y tenemos aquí a Borja. Hay novedades... eh... sí, hay novedades de que ha rechazado, de que sigue rechazando. Pues nada, sigue rechazando, nosotros seguimos intentando. Eeeh... oferta de cesión por Luka Zidane. Pff, bueno. Bueno, Luka Zidane. Bueno, vamos a seguir negociando esto, pero lo que me interesa de este jugador ya sabéis que es venderlo. Porque este jugador no tiene... no tiene mucho futuro. Ah, le colamos la opción de compra, ¿o qué? Ah, le colamos la opción de compra. Oye, pues perfecto. Le hemos colado la opción de compra. Vale, pues entonces sí mejora la cosa. La opción de compra que es de 1.900. 1.900. Este jugador tiene el valor 1.800. Vale, sí, se puede decir que no es mala. A ver si se puede subir algo... 79. 79. Y aquí 74. No voy a tocar más, ¿vale? Por debajo de un 80% no me gusta. Y bueno, pues... Total, tampoco es muy importante, ¿no? Que íbamos a ganar 100.000 más. 100.000 no tiene ninguna importancia, ¿no? Luka Zidane que se ha cedido al Moukabaran. Y que tiene una opción de compra que espero que ese equipo ejerza para irse. Vale, pues... Vale, 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 vale. Perfecto. Vamos a ir ahora a otros clubes y vamos a ver qué novedades tenemos con el resto de jugadores. Dele Alli. Cláusula. 53 millones. Vale. 53 millones y no hay más. Este jugador nos cuesta esto, lo que vale su cláusula. Y... poco más. ¿Qué podemos hacer? Podemos subir la cláusula nueva, que evidentemente es algo que tenemos que hacer. Y no sé por qué... No sé por qué se pone tan complicado, tío. 81% la cláusula que... Una cláusula por debajo de la cláusula que actualmente tienen con el Dotehan. Me parece... Me parece un poco raro esto. Me parece bastante, bastante raro. El sueldo no se lo voy a tocar porque tampoco es que me interese mucho. Eh... Si cobra 9 millones. Que cobre 9 millones. Pero la cláusula sí me importa. Porque aún no hemos visto ningún cláusulazo en este juego. Pero igual... En esta temporada llega el momento. No lo sé. ¿La cuota de traspaso de Stones? Nada. ¿El salario? Nada. No puedo tocar nada. No puedo tocarle nada a Stones. Stones se queda así. Stones se queda así. ¿Lo fichamos o lo dejamos? Y creo que lo recomendable es ficharlo. Pulisic está en la misma situación. ¿O lo fichamos o lo dejamos? Vale. Pues Stones yo creo que tiene que llegar ya. Yo creo que Stones tiene que llegar ya. Porque la idea es que Ramos salga. La idea es que Nacho también salga. Así que vamos a... Vamos a hacer eso. Vamos a fichar a Stones. Vamos a fichar a Stones. 54 millones. Quizá un poco caro. Quizá un poco caro. Pero... Bueno. Es uno de los mejores centrales. Si no el mejor. Que podamos fichar ahora mismo. ¿Vale? Vamos a por ello. Vamos a fichar a John Stones. Que será nuestro nuevo central titular. Junto a... Rafael Varane. Pulisic de momento. Va a esperar su momento. De momento va a esperar su momento. Valga la redundancia. Y va a esperar a que Lucas salga. Lucas en principio tiene que salir. Estamos negociándolo. Así que nada. Esperar un poco a que... A vender a Lucas. Si ficháramos a Pulisic. Si que es verdad que tenemos un hueco en plantilla. Pero... No se yo si ese hueco lo vamos a utilizar para... Para este jugador. Eh... Estoy pensando el fichaje... El fichaje de Dele Alli tío. El fichaje de Dele Alli. ¿Por qué lo vamos a hacer realmente? No, en serio. El fichaje de Dele Alli tío. Para quitar a Modric o... No, en serio. Ahora mismo no se por qué íbamos a ficharlo. Supongo que para quitar a Modric. ¿No? Es un jugador que está un poco mayor. Pero no está mal realmente. Modric. No está mal. Es uno de los jugadores con más medida del juego. Así que es verdad que Dele Alli tiene más. Y es más joven. Así que el cambio saldría bien. ¿No? Vale. Pues bueno. Si llega Dele Alli. Pues... Un jugador más que viene para el equipo. Y ya está. ¿Dónde tenemos? A Stones en cuanto lo tengamos lo pondremos en el once. Y veremos cuánto baja el espíritu de equipo, eh. Porque eso va a ser interesante de ver. Cuánto baja el espíritu de equipo quitando a Ramos, que es capitán. Y poniendo Stones, que es nuevo. Interesante eso. Evidentemente el capitán va a ser Cristiano, que tiene lo de capitanía y... Va a mantener, espero un poco, el espíritu de equipo. Y veremos qué tal. Oferta por Casemiro del West Bromwich. Vaya. No esperaba eso. Novedades con Lucas Vázquez. Stones un al equipo y Lucas Zidane se va. Vale. Bien. Bien. La oferta de Casemiro la vamos a ver, eh. Casemiro tiene buena media y tal. Vamos a verla. Vamos a ver ahora la oferta de Casemiro. La tenemos aquí. 26 millones. Casemiro que tiene 27 años. Si vemos aquí, no va a progresar más. Cosa sorprendente, ¿no? Porque Casemiro tiene solo 85 de media, ¿no? Me sorprende bastante que no vaya a crecer más. Pero estáis viendo aquí la curva de progreso. Y no... Es que no va a crecer más. Es que se mantiene completamente estable. Ni baja, ni sube. Se mantiene estable. Creo que Casemiro podría salir. Oye, podría salir. Es una realidad. Podría salir Casemiro. Y podríamos traer un medio centro más joven. Eh... Vamos a negociarlo. Las condiciones no son malas en absoluto. Creo que lo mejor es dejarlo marchar. Me lo dicen ahí. Hombre, las condiciones no son malas. 26 millones me parece poco. A mí 26 millones me parece poco. Porque Casemiro. Vamos a pedir... Eh... 30. Creo que pone ahí. Y vamos a olvidarnos de esto ya. Vamos con lo siguiente. Lucas Vázquez. Eh... Vale, vamos a negociar un poco más. Si podemos tocar algo. 91. La voy a jugar al 91. No voy a riesgar ni siquiera con el 82. Porque tampoco es que me haga falta mucho dinero. Stones ha llegado y Lucas Vázquez se ha ido. Vale. Seguimos teniendo solo un hueco, ¿verdad? No. Tenemos cero huecos. Porque ha llegado Stones. Vale. Eh... Claro, yo decía antes que quedaba un hueco. Pero no he contado con que Stones iba a ocupar ese hueco. Bueno. Eh... Ya... Ya veremos qué hacemos. ¿Tenemos algo más aquí? Sí, tenemos algo... No, tenemos a Polisic. Simplemente tenemos a Polisic ahí que... Está esperando. Está esperando a que vendamos a Lucas Vázquez y dejemos un hueco en plantilla. También puede ser que vendamos a Meret y que llegue... Que llegue Polisic, ¿no? Habrá que esperar. Habrá que ver. Hakimi sube. Vale. Vale. Sí. Me parece... Me parece correcto. Ya hay negociaciones. Ya 22 de julio. Si no me equivoco. Y hay novedades con Valdés, Meret y Peter Crouch. Rotas con Deleali. No me jodas. No me jodas, tío. Se lo ha dejado en un 81, creo, tío. Es que no lo entiendo, tío. ¿Los porcentajes se los inventan o qué? Te ponen un porcentaje, pero por poner, ¿no? Entiendo que el porcentaje te lo ponen por poner. Porque es que... No... No... No termino de... No termino de comprender, de verdad, tío. No termino de comprender. Un 81%, tío. Un 81% de que acepte y rechaza. Es que... No lo entiendo. Pero es que pasa muchas veces. Es que no solo esta. Es que pasa muchas veces, tío. En fin. Vamos a ver. Crouch. Bueno, Borja, vamos a insistir. Algún día renovará. O no. No lo sé. Crouch. Crouch, Crouch, Crouch. 88. Venga, 88. 88. No debería rechazar eso solo. Meret. ¿Qué tenemos con Meret? Con Meret tenemos 89, vale. Y con Valdés... Uy. Uy, uy. Pero... Tampoco le tiene que quedar mucho más. Pues sí, pues... Pues no es uy. Eh... Vamos a aceptarlo. Y Valdés que se va a ir también. Al Fulan. Vale. Pues otro jugador más que se va. Y... Listo. Voy a mirar un momento. Jugadores que acaban contrato. Años restantes de contrato... Eh... Acaba el próximo agosto. Quiero mirar porque hay jugadores que estuvieron cedidos. Y que al volver igual, pues... Están sin contrato. No lo sé. Eh... Por lo que estoy viendo, están renovados todos. Se ha acordado la renovación con todos estos, como estáis viendo. Eh... Bueno... El de Casemiro también está acordado, vale. Están todos acordados. Y este es el primero que no lo está y acaba en 2023. Así que... Bueno. Tenemos tiempo aún, ¿no? ¿Tenemos tiempo aún o estaba al revés? No. Estaba al revés. Vale. Estaba al revés. Me parece alucinante. Me parece asombroso. Vale. Eh... Acaba el próximo agosto. Vale. Acordado. Acordado. Este está negociándolo. Eh... Este está la negociación cerrada. Se acaba el próximo agosto, tío. Necesitamos renovarlo. No puedo renovarlo porque se ha ido cedido. Me parece increíble. Vale. Eh... Ángel Rangel también lo podríamos renovar. Vale. Venga. Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a ir empezando las renovaciones. Y... En principio, ninguno más. Esto acaba en 2021. 2021. 2021. Realmente a los de 2021 deberíamos ir renovándolos también. Eh... Vamos a ponerlos. Vamos a ponerlos ya a renovar, ¿vale? Y... Sé que estamos en medio del mercado, pero bueno. Ya que nos van a estar parando todo el rato, pues mejor que sea ahora que estamos en el mercado y estamos negociando cosas que después, ¿no? Eh... Lucas... Bueno, Lucas Vázquez no voy a renovarlo, evidentemente. Eh... A Crouch. No sé si lo voy a poder renovar antes de que se vaya. Y este ya... Esto ya estamos hablando de... Esto es en 2021 y acabamos de empezar a negociar. Pues esto será... Esto será ya en 2022 e incluso 2023. Al igual que todos estos que veis que están acordadas las renovaciones. Vale. Pues venga. Vamos a... Vamos a seguir. Eh... Dele Alli estamos ahí negociándolo. Vamos a ver si... Aceptan ahora el contrato y... Sabéis que cuando rechazan una vez el segundo contrato es bastante más exigente que el primero. El problema era la cláusula. El problema era la cláusula. De hecho, creo que lo único que le he tocado ha sido la cláusula, tío. Y me he rechazado. Y le había puesto una cláusula de 52 millones cuando la cláusula. Que yo voy a pagar ahora es de 53. Es que no tiene sentido. En fin. Es lo que hay. Es Liga Master. Es la madramillosa Liga Master. Estado del jugador. ¿Qué pasa? Los que se han ido cedidos, ¿no? Sí. Venga. Me importa... Me importa bastante poco. Equipo. Veamos. Negociaciones. Tenemos un partido contra Francia. Que también me importa bastante poco. Valdés. ¿Rechazado? ¿Rechazado del qué? ¿Por qué pone oferta rechazada si se ha ido cedido? Eh... No sé. Eh... Oferta de cesión del Tottenham por Lobato. No. No quiero... No quiero que Lobato se vaya al Tottenham. Es que para eso se queda aquí. Tenemos a Lucas. Que Lucas ya... Yo creo que ya... Lucas... Mira. Puedo pedir más. Pero no voy a pedir más. No voy a arriesgar, ¿vale? Vamos a aceptar esto. Si es que no me hace falta el dinero. Voy a aceptarlo. Adiós, Lucas Vázquez. Y Pulisic, que vendrá ahora en cuanto tenga sitio. Olak. Rechazado, evidentemente. Y... ¿Qué más? Casemiro. Casemiro. Bueno, Casemiro vamos a seguir negociándolo. A ver a dónde llegamos. 90. Venga. 90%. Y... ¿Dónde está Borja? Borja habrá rechazado, como siempre. Vamos a intentar. Eh... No, no. No voy a rechazar la oferta de renovación. Pero Borja tampoco ha aceptado. No, está negociando. Vale. Pues seguimos esperando. De legal y no hay novedades. Y ahora Pulisic. ¿Cuándo? Se vaya a Lucas Vázquez. Lo traeremos al equipo. Partido contra Francia. Voy a saltar partido. Ni voy a cambiar la alineación ni nada. Porque si no lo vamos a ver en modo entrenador, importa muy poco. Es un amistoso. Y como digo, si no lo vamos a ver en modo entrenador, da igual quién juegue. Da igual el resultado. Da igual todo. Tenemos ahora torneo de pretemporada. Torneo que vamos a jugar. Lo que no sé cuándo. Lo que no sé cuándo. Igual que algún partido hoy. Puede ser. Oferta por Ángel Rangel del Getafe. Vale. Y novedades con bastantes jugadores. Rotas también con unos cuantos. Lucas Vázquez se ha ido. Y Pulisic puede ya llegar al equipo. Vale. Y vemos a Lucas Vázquez que se ha ido. Vale. No me alegra que Lucas Vázquez se vaya. Pero aquí en el juego la verdad es que está bastante mal. Lo que es el juego está bastante mal. No entiendo esto. Voy a interrumpir negociaciones. Vale. Porque no... No entiendo por qué ahora no tengo que pagar la cláusula. Y estoy pagando el contrato completo. No lo sé. Así que vamos a rechazar. Y en unos días pues... Empezaremos otra vez de cero. Pagando la cláusula. No sé por qué me han puesto ahí los 70 millones. Pulisic. Condiciones aceptadas. Y Pulisic que es nuevo jugador del equipo. 81 de media. 21 años. Y con una curva de progreso interesante. No vemos la continuación evidentemente hasta que no esté en el equipo. Pero... Parece que la progresión es buena. ¿Qué más tenemos aquí? Mered. Mered. Te vas. Vete. Vete. Paso. Paso. Adiós. Mered fuera. Vale. Otro menos. Vamos. Tenemos ya un webcomance en la plantilla para Dele Alli. Por ejemplo. Ángel Rangel. ¿Qué me comentas? Vamos a negociar la renovación primero. Vamos a meterle tres años. Vale. Que esto no influye en casi nada. Y la cláusula me da igual. Bajarle el sueldo. Veis que ya... Bajarle el sueldo ya es un poco más complicado. Me la voy a jugar a un 75, ¿vale? Me la voy a jugar a un 75. Y ahora, por otro lado, vamos a negociar la cesión al Getafe. Cesión... 87%. Venga, 87%. Y yo creo que tampoco lo vamos a tocar mucho más, tío. Si es una miseria lo que nos dan. Y tampoco es que me interese el dinero. Vamos a olvidarnos de esas tonterías de las cesiones, tío. Yo creo que lo mejor es olvidarse. Vale. Marcelo me renueva por cinco años. Pues me parece perfecto. Y puedo bajar el sueldo. 91... Pues perfecto. La cláusula no se la voy a tocar, tío. No voy a tocarle a los jugadores en las cláusulas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Habéis visto que me empaquen alguna vez la cláusula? No, ¿verdad? Ahora es cuando dejo cláusulas bajas y me las paran. Tenerlo de eso. Tenerlo de eso presente. A ver, Ramos que va a cobrar 6.700.000 más. No entiendo esto, la verdad. La renovación de Ramos la voy a dejar pendiente hasta que acabe el mercado. Y se acaba el mercado y, evidentemente, sigo con Ramos en plantilla, lo renovaré. Si no, no. Porque se le ha ido la cabeza. Bueno, Clusterman también ha rechazado. No sé por qué. Donoruma y Clusterman han rechazado. Quizá les faltan partidos, ¿no? Quizá les habría gustado jugar más partidos. No lo sé. No tendré en cuenta. Lobato. Lobato. Vamos a negociar. Me han dicho ahí que piden mucho dinero. 75. Bueno, voy a jugar a 75. Crouch. Crouch. Tenemos por un lado la renovación, por otro lado la cesión. Eh... Tres años. Y podemos bajarlo un poco. Venga, vamos a intentar bajarlo un poco. Porque si no, ahora con las renovaciones, tío, nos vamos a quedar sin presupuesto salarial, eh. Y no vamos a poder fichar. Cuidado con eso. Y lo otro que tenemos de Crouch es la cesión, ¿verdad? Cesión que no voy a aceptar hasta que renovemos a este jugador, evidentemente. Porque si no, no puedo seguir negociando. Vale, no hay nada más. Y menos mal. Menos mal. Menos mal que no hay nada más. Vamos a avanzar. Y tenemos ahí el torneo de pretemporada. Paris Saint Germain, Crystal Palace y Hannover 96. ¿Son los rivales en esta fase de grupos o...? Creo que aquí solo era fase de grupos. Creo que solo eran los tres partidos y ya está. Sí, de hecho tenemos ahí la Supercopa, así que no hay más. Son estos tres partidos y se acabó. Nueve dólares con Casemiro. Meret abandona el equipo. Pulisic llega actualizado a la clasificación mundial de las selecciones. Me da igual. Y me dice que empieza el torneo de pretemporada. Y que mágicamente se ha lesionado Carvajal y Cross. Mágicamente digo porque yo no he visto la lesión en ningún sitio. No sé si vosotros lo habréis hecho o no. ¿Sería un buen momento para dar oportunidad a los jugadores más jóvenes o poner en práctica nuevas estrategias? Pues sí. O no. Realmente no. Realmente vamos a jugar con dos plantillas distintas. Vamos a jugar con el once titular, como ya sabéis. Y jugaremos otro partido con el once suplente. Vamos a echarle un ojo a esto porque me lo está marcando, básicamente. Y... Somos la primera selección, eh. Oye, que soy seleccionador español y España es la primera selección. Oye, estamos haciéndolo bien, ¿no? O parece, al menos, que... Que estamos haciéndolo bien. Madre mía. Uf, uf. Madre mía, qué locura. Negociaciones. Negociaciones. Negociaciones... ¿Qué me cuentas? Casemiro, ¿no? Pulisic, que está ya aquí. Tiene contrato hasta 2022, ¿vale? Tiene contrato hasta 2022, me parece. Correcto. Muy correcto. Y ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es lo que tenía que mirar? Tenía que mirar... Casemiro. Casemiro. Vamos a ver a Casemiro. Bueno... ¿Qué te cuentas, crack? Eh... Vale, por Casemiro, como es un jugador importante... Y que todavía no sé si lo voy a vender, pues vamos a pedir un poco más. Ya sabéis, podéis dejarme en comentarios sustitutos para Casemiro. De hecho, podríamos buscar algún Rigen. Podríamos buscar algún Rigen, tío. De hecho... De hecho... Gabi... Tenemos a Gabi. Tenemos a Gabi, que podría ser perfectamente sustituto de Casemiro. No lo voy a subir aún, porque no sé cómo estamos en sitio. Tenemos un hueco y va a ser para Deleali. Pero... Gabi podría ser perfectamente sustituto de Casemiro. Gabi Rigen podría ser perfectamente sustituto de Casemiro. Falta un poco de media. Sí, pero es que va a ser el último centrocampista. Es que tampoco es algo... Tampoco es una posición muy importante, ¿no? Bueno, vamos a hacer el equipo. Vamos a hacer el once. Con Stones ya en el equipo. Eh... Stones, que va a entrar por Sergio Ramos. Es que tampoco está... Tampoco está... Carvajal. Bueno, vais a ver... Vais a ver el once titular. Evidentemente, sin Carvajal ni Kroos. Que están lesionados los dos. Cristiano va a ser el capitán, ¿vale? Sé que están bajos de moral. Hay alguno cansado y tal. Pero bueno, es un partido de pretemporada. Simplemente vamos a ver... Simplemente vais a ver cómo juego con este equipo. Eh... ¿Quién falta por aquí? Pues falta Ramos. Eh... Voy a quitar a alguno de por aquí, tío. Voy a quitar a Ángel Rangel. Y me gustaría poner a Lobato. Me gustaría poner a Lobato. Voy a quitar a Casemiro, que tiene un pie fuera. Y... ¿Quién queda fuera? Hakimi, Casemiro, Ángel, Rangel y Pulisic. Pulisic, quiero probarlo, tío. Quiero probarlo, tío. Quiero probarlo. Pero es que no quiero quitar a Crouch. Tampoco quiero quitar a Borja. Eh... Uf. Alguien tengo que quitar. Voy a quitar a Ramos, que tiene un pie fuera. Es que no sé, tío. Con la tontería todo el mundo tiene un pie... Tiene un pie fuera. ¿Clusterman dónde está? Porque Clusterman... Entra aquí por Nacho y quito a Nacho de aquí. Quito a Nacho de aquí y pongo a... Hakimi. Podríamos poner a Hakimi. Vale, pues ya está. Estamos listos. Stones, que va a ser el nuevo titular. Evidentemente no tiene la capitanía aún. Tampoco tiene el espíritu al máximo. Entiendo. Y veis así el equipo... El titular sería este. Con Crouch en el lugar de Asensio. Y con Carvajal en el lugar de Clusterman. Este sería el once titular para esta temporada, ¿no? En caso de que no llegue Dele Alli. Bueno, pues está complicando un poco, ¿no? Su llegada. De hecho, voy a ver si puedo pagar ya la cláusula de este jugador o no. Me interesaría saberlo. Dele Alli... Vale, puedo pagar ya la cláusula. Vale, pues vamos a intentar pagar la cláusula y a ver qué podemos hacer. También Vinicius, ¿eh? Jugador muy interesante, Vinicius. Pero no lo puedo fichar, vaya. Bueno, cuando lo pueda fichar, lo intentaremos. Lo intentaremos, por supuesto. Vale, pues nada más. Vamos a ir al partido. Partido contra París Año 9. No sé si el París Año 9 saldrá con titulares, con suplentes. La verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, va a ser lo último que hagamos en este episodio. Jugar el partido. Así que ya sabéis, si no queréis... Si no queréis ver el partido, pues lo podéis dejar por aquí. Y los que queráis ver el partido, las mejores jugadas y tal, pues os quedáis hasta el final. Y nada más, ¿vale? Empezamos. Y nos vemos con las mejores jugadas. No sé ni en qué dificultad está, Julio. Madre mía. Ahora veremos, tío. Ahora veremos si es complicado o si me he equivocado. Cristiano, que no falla. La apertura de arriba a la banda izquierda. Donde ha aparecido el bicho para marcar el primero. Uf, buen jugador individual de Isco. Que ha acabado con ese disparo alto. Buah, la jugada es buenísima. El toque de Dio al atrás para Klosterman. Klosterman que la pone. Y Cristiano, que remata y marca el segundo. No me lo creo. No. No puede ser, tío. Esa jugada no ha acabado un gol. La jugada es buenísima. La jugada combinativa ha sido buenísima. Y Asensio, que la han enganchado ahí delante del portero de volea por toda la escuadra. Venga, a fiesta. Bueno, pues acaba el partido. 0-3 finalmente. No sé. La verdad es que el tiempo era... El tiempo estaba corto. El tiempo de cada parte estaba bastante corto. Y la dificultad pues tampoco os puedo decir cuál era porque no tengo ni idea. Pero bueno, 0-3 ha sido una victoria... Bueno, pues bien. No, una victoria buena. Y en el próximo episodio veremos el partido con la plantilla. Suplente en este. No sé si va a haber algo más. Donoruma suba 84. Seguramente haya algo de negociaciones. Pero no vamos a verlo ya porque... Llevamos ya mucho tiempo de vídeo, vale. No lo vamos a ver ahora. Ni de coña. El tema de negociaciones lo voy a hacer seguramente fuera de cámara. Y el tema de traspasos pues lo veremos en el siguiente episodio, vale. Espero que os haya gustado este. Ya sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. 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 Adiós.